Muy buenos días a Daniel López, el director del Centro de Formación Natural 403. Daniel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos? Muy bien. Disculpen la pinta, pero estábamos sacando agua. Mucha lluvia, mucha lluvia. Mucha gente se encontró con la misma realidad. Sí, entró por varias aberturas en el Centro de Formación, pero bueno, lo lindo es que hacía falta la lluvia y llovió. Sí, eso es verdad. Entre esta lluvia y la anterior, decía Rodolfo hace un ratito, y es cierto, han sumado unos cuantos milímetros. Es verdad, es verdad. Así que bueno, empezando la semana, los últimos días o meses, mes y medio que quedan, como dijiste vos, Claudio, hace un ratito, preparándonos para la planificación del 2025. Correcto. Eso es un trabajo que se hace ahora, digamos, no es un trabajo menor, porque todo lo que pase el año que viene, tiene que planificarse ahora. Sí, aparte, teniendo en cuenta muchos sectores que demandan, y hoy con el agregado que la CGT está haciendo, dando un apoyo muy importante, la CGT local de Tandil, en cuanto a todo lo que es la diversidad de oficios y cursos que se necesitan. Hay sindicatos que pertenecen a la CGT que están necesitando cursos, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa necesidad, también se tuvo que trabajar en la planificación para ir viendo que el año que viene tiene que ser un año más que importante, también con el apoyo y también con la necesidad de dar más respuesta a muchos sectores que lo necesitan en Tandil. Vamos a hacer este año, vamos a tener un curso que nosotros hace tres años, el año que viene, digo, el año que viene, hace tres años lo que hicimos dar, que es el curso de carnicero de expostador. Ah, mirá. Sí, señor. Esto lo pidió la Cámara Empresaria, así que se habló con la gente de la CGT, la CGT habló con el Sindicato de la Carne para también poder tener el apoyo para que ese curso. En Tandil están faltando carniceros. Permanentemente vemos en los medios de publicidades que salen por internet que se necesitan carniceros, ta, ta, ta. El problema cuál era, que no teníamos el lugar para hacer las prácticas. Ahí se necesita un frigorífico, se necesita una carnicería. Y bueno, esta vez sí, porque este frigorífico nuevo que se instala en Tandil pide a la Cámara que, por favor, sí hay posibilidades de empezar a capacitar gente que tenga la capacidad para poder entrar a una carnicería como depostador, como carnicero. Ese es un curso novedoso que tenemos. Y después, bueno, también mecánica de motos, también, perdón, es chapista, un curso de chapista para todo tipo de vehículos, un curso que va a andar muy bien porque se había perdido, lo pidió la gente de Mata. Y bueno, así vamos a ir sumando algunos cursos que realmente son importantes para la ciudad, para gente realmente que necesita especializarse en tiempos de crisis. Estamos complicados con el trabajo, muchísima gente que está viendo a ver qué hacer para poder tener una respuesta mejor en lo económico. Y eso es lo más importante. Sí, claro. Estamos hablando de cursos para el año que viene. Seguramente, bueno, cuando se abran las instituciones, se trabajará como siempre con titulares y después habrá algún cupo de suplentes, ¿no? Va a haber suplentes, como todos los años. Este año nosotros ahora vamos a hacer una reunión con los instructores en los próximos días, donde vamos a plantear, por lo que se vio todo de experiencia este año, vamos a plantear empezar con más cantidad de alumnos porque este año se vio que se cayó mucho la matrícula en muchos cursos, muchísimo. Casi te diría en el 90% de los cursos. Entonces, eso es producto de que mucha gente no tiene para el transporte, mucha gente no puede porque tiene que salir a hacer una changuita para entonces utilizar esas horas que tiene para capacitarse. Entonces, vamos a hacer que los cupos sean mayores para poder empezar con los cursos. Y después ir dividiéndolos los grupos, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho en algunos casos, en algunos cursos. Como para poder darle chance a muchísima gente que se anote y quedan listas de espera. Entonces, que entren más y que se vaya viendo, si se va cayendo la matrícula, que vayan ingresando. Realmente es una opción que tenemos por esto que decíamos recién, que el tema de la crisis, la gente que necesita aprender para poder tener un oficio nuevo y poder. Tandil es una isla, vuelvo a repetir en esto, porque hay otras ciudades, uno que viaja mucho y Tandil se ve que todavía hay trabajo. No por algo tenemos 16 corralones de construcción en Tandil. Eso está marcando algo muy importante. Y siempre hay alguno nuevo. Y siempre hay uno nuevo. Entonces, está bien porque eso nos marca de que todavía la crisis total no ha llegado, ¿no es cierto? Y que realmente se fomenta trabajo. Y sobre esa fomentación de trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener gente preparada. Eso es lo más importante. Justamente eso iba a comentar. La importancia de la capacitación para el que está buscando trabajo, pero también para el que tiene trabajo, bueno, poder tener mejores posibilidades. Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos sobre eso porque sabemos que la posibilidad que tienen los alumnos de poder tener trabajo es esa, capacitándose, inculcándole siempre que la sabiduría, el crecimiento de cada día, le da la oportunidad de poder estar un poquito mejor. Pensemos de que la situación económica puede cambiar también para el año que viene, para mejor, ojalá, que es lo que deseamos todos. Porque realmente uno está preocupado por el presente, pero también tenemos que pensar que todo es cambio y todo es tiempo para poder ver resultados que sean para bien. Porque lo que uno desea es eso. Eso, vuelvo a repetir, tenemos una ciudad que está a la altura de otras ciudades mejores, ¿no es cierto?, en cuanto a la capacidad económica. Tandil tiene eso y hay que aprovechar todo eso que tiene Tandil para estar allá y que la gente no tenga problemas económicos. Siempre lo hemos hablado, Daniel. Hay muchos cursos del Centro de Formación Laboral que son con salida laboral casi inmediata. Yo decía el otro día que si una persona hoy aprende un oficio, aprende, se capacita y esa persona es cumplidora, va a tener trabajo de hoy y por la eternidad. No, no, eso no cabe ninguna duda. Ya hay mucha gente que llama al Centro de Formación pidiendo electricista, albañil, escarpintero, gasista, plomero, porque dicen que llaman al plomero habitual que llaman siempre y le dicen, no, no tengo, tengo hasta dentro 15 días, no puedo, qué sé yo. Entonces esto quiere decir que tenemos trabajo, ¿no es cierto?, hay que aprovechar, hay que aprovechar los cursos de oficios y bueno, es una situación donde por ahí robándole a la familia unas horas, 6 horas en la semana para poder hacer un curso, eso facilita que también tenga una oportunidad el año que viene de poder estar un poquito mejor. Y hay que destacar, bueno, algo que siempre le decimos cuando conversamos, pero es importante reiterarlo para que no haya ninguna duda, que esto es algo absolutamente gratuito. Son cursos que dependen justamente del Instituto de Formación Laboral, de la Dirección General de Escuelas, pero que no tienen absolutamente ningún costo para el alumno. Muy buena la pregunta, la apreciación tuya, Rodolfo. Nosotros somos una escuela pública, vamos a cumplir 18 años el año que viene, 18 años. Hemos hecho un gran esfuerzo durante todo este tiempo, a veces en soledad, a veces acompañado por distintos sectores, a veces poniéndolo mejor con la cooperadora nuestra. Y bueno, esto hizo que el esfuerzo a veces te lleve a hacer las cosas mejor todavía, porque ese esfuerzo hace que te mejores día a día. Entonces, lo nuestro pasa a ser una escuela pública, donde, como dijo Rodolfo, totalmente gratuitos, imagínate, te pongo como ejemplo, un curso de arreglo de refrigeración, de equipos de refrigeración, de equipos de heladera y todo ese tipo de cosas. Cualquier instituto privado te está cobrando arriba de 80.000 o 100.000 pesos para hacer esos cursos. Lo mismo que el de energía renovable, lo mismo que el de carpintería, lo mismo que el curso más importante, uno de los más importantes, que recién lo hablábamos fuera, es un curso que ha dado resultado, que es el de comunicación radial de periodismo, ¿no es cierto? Realmente, yo lo decía recién afuera a los muchachos, el grupo que se ha hecho este año y que se consolidaron en distintos eventos que han hecho, pidiendo a los mismos alumnos poder estar presentes y hacer las presentaciones. Gente que realmente aprende a valorizar lo que es la calidad de la persona, lo humano, y aparte el hecho de poder participar en eventos como periodistas. Y ayer yo lo veía en la televisión cuando vino esta chica de TN a hacer la nota sobre el tema este de Tandil. Del chacinar. Y realmente veía los comentarios de los alumnos, ¿no es cierto?, de que hacían la importancia que le dan a la parte de los periodísticos, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas, este curso lo recalco porque, y vuelvo a insistir en esto, aquellos que están en la educación no dejan de hacer este curso, porque es importantísimo por todo lo que se aprende. Y después, bueno, otros cursos que también son fundamentales. Y vuelvo a repetir lo que dijo Rodolfo, curso totalmente gratuito. Aquel que puede, paga una cooperadora. Y el que no, no hay problema. Es una escuela pública donde tratamos de mejorar cada año, de hacerlo mejor, de tener siempre el acompañamiento como lo tenemos de los tandilenses. Estamos preparándonos para el día 13 de diciembre. Nos tienen que confirmar el lugar, que va a ser el mismo del año pasado, acá en el Salón de los Espejos, creo que es, de la Universidad. De el Centro Cultural. De el Centro Cultural. Bueno, esa sería la fecha para poder entregar a todos los alumnos la certificación, ¿no es cierto?, de todo lo que han hecho. Y, por supuesto, ir viendo también de acá a lo que queda, cómo vamos a ir mejorando, porque siempre hay que innovar para todos los años que vienen. Porque si no innovamos, es como que nos quedamos ahí, y bueno, vamos a ir a esperar el año que viene. No, no hay que innovar. Tema empanadas, que no digo que sea lo más importante de todo, pero es trascendente porque ya se han hecho famosas las empanadas del Centro de Formación Laboral. Y también, bueno, vinculándolo con lo que decía recién, la posibilidad de colaborar también con la cooperadora. Gran verdad. Es así. El 20 de este mes tenemos la venta de empanadas a solo 9.000 pesos. Vamos bien. Muy, muy baratas. Aquellos que quieran encargar, después les voy a pasar el celular. Son unas empanadas exquisitas. Estas empanadas que recorrieron este año, la fiesta de la empanada ferroviaria que se hicieron en el Club Ferro. Bueno, este año vamos a hacerlo para nosotros. Este evento es también que se hace para recaudar fondos, para hacer el evento del día 13, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquellos que estén interesados, vayan, la encargan con anticipación. Es el día 20 de noviembre que hacemos. Y bueno, es un poco también el trabajo que hacen nuestros docentes de gastronomía, que realmente han trabajado muchísimo y bien. El año que viene ellos van a hacer cursos con puntaje para los auxiliares. Sí, 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 es importantísimo porque aquellos que quieran sumar más puntos van a tener la oportunidad. Hay tres cursos que se van a hacer, que tienen puntaje, que son los de cocinero para comedores escolares, manipulación de alimentos y otro que andaba por ahí, bueno, acá tenemos el de panadería, pero es otro más que no recuerdo ahora, que se va a dar que tiene puntaje también. Así que, aquellos que quieran hacer estos cursos con puntaje, vamos a abrir las inscripciones más o menos para la fecha después del 15 de noviembre. Sería entre el 18 en adelante. ¿No estaremos comunicando acá? Sí, 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 ustedes están permanentemente dando información de todo lo que nosotros vamos haciendo. Y eso para nosotros también significa algo que es muy importante, llegar a la gente y que esa gente realmente que está escuchando y está viendo el programa vaya, llame y tenga la posibilidad de poder anotarse, aprovechar los cursos, aprovechar todo lo que tenemos. Lo que hacemos, lo hacemos con muchísimo sacrificio, muchísima humildad, con muchísima solidaridad. Somos una familia, que se entienda esto, todos los sectores de Tandil tienen que entender que el Centro de Formación Laboral 400T, CREC, CGT, Consejo Regional de Educación, Trabajo y CGT, es una familia, una familia que desde que nació viene trabajando para la sociedad, para todos los sectores de Tandil. Cuando digo una familia, están involucrados todos nuestros instructores que realmente han hecho un esfuerzo terrible poniendo sus herramientas, sus equipos. Entonces digo que esto hay que recalcarlo porque es el sinónimo de tantos años de trabajo y que se ve reflejado en el reconocimiento que tiene la ciudad de Tandil hacia la institución, no al director, sino a todos, ¿cierto?, a los instructores y a la institución que es lo que realmente nosotros nos pone más orgullosos, realmente. Bueno, Daniel, muchas gracias por estar y bueno, vamos a seguir contando las novedades que surgen. ¿Les guardamos empanadas a ustedes? Por favor. ¿Eh? Para el 20, ¿no? Algunas. Sí, sí, para el día 20. Para el día 20. Y para ir a reservarlas, Garibaldi 1583. Garibaldi 1583. Yo ahora no tengo por qué jugasar, después lo pasamos para que ustedes lo pasen. Para reservar. Agradecerles a ustedes, chicos, antes de fin de año les vamos a pasar bien la planificación de todos los cursos nuevos. Les nombré algunos nuevos que van a ser y que realmente son importantes. Y bueno, desearles para el año que viene a ustedes también un gran año también. Este año ha sido. Sí, nos vamos a ver. No, no, por supuesto, pero también ojalá, como fue este curso de comunicación radial y periodismo, podamos tener lo mismo que tuvo este año. Ha sido un gran grupo y espectacular, realmente. Vuelvo a repartirlo. Las veces que nosotros hemos estado presente, se ve la camaradería. O sea, todas esas cuestiones que hacen a que el grupo se refuerce y sea más importante. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!